Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, con el permiso de la mesa. Hago uso de esta tribuna nuevamente, ya llevo aproximadamente cuatro semanas con el mismo tema y no me cansaré y no quitaré el dedo del reglón porque lo que se está buscando es transparencia. He solicitado la información referente al contrato de adquisiciones de derechos de uso de licencias de certificación documental suscrito por el presidente de este cuerpo colegiado y la persona moral, lo leeré como está para no entrar en detalles, MTZ Especialistas y Soluciones Integrales S.C. Ya no sé a esas alturas qué pensar, ya que quizá la falta de experiencia, oficio administrativo y político por parte del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que aquí estaba pero ya se retiró, ha dejado a esta legislatura en general como cómplices indirectos, ya que ni las áreas de transparencia ilegales han hecho nada a pesar de las solicitudes que su servidora ha hecho de manera económica y escritas ante oficialía. Compañeras y compañeros diputados, aquí les traigo una copia y acabo de dejarles a cada uno de ustedes una copia de un nuevo documento que entrego el día de hoy. Este documento, el cual le daré lectura tal cual, dice, diputados y diputadas integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la decimosexta legislatura presente, con la expresión primera de cordial saludo en mi carácter de miembro de este órgano de gobierno, y en términos de lo establecido en los artículos 111, 112, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, amablemente solicito tengan a bien emitir un acuerdo con carácter de urgente a efecto de que el titular de la unidad de transparencia y acceso a la información pública de este órgano autónomo publique de inmediato el contrato de adquisiciones de derechos y de uso de licencias de certificación documental suscrito por el presidente de este cuerpo colegiado y la persona moral MTZ Especialistas y Soluciones Integrales. Espero, compañeras y compañeros diputados, que ya con esta solicitud que he hecho nuevamente, contar con el apoyo de cada una y cada uno de ustedes. También quiero pedir aquí, ante esta legislatura, y me dirijo directamente a la compañera Euterpe Gutiérrez Balazis, nuestra compañera diputada presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Sé, compañera diputada, de tu compromiso con la transparencia, sé de tu compromiso con el combate a la corrupción. Por lo mismo, hoy te solicito que la Comisión de Transparencia y Órganos Autónomos sesione que los compañeros integrantes de esta comisión, el diputado Eduardo Martínez Arcila, la diputada Judith Rodríguez Villanueva, el diputado Edgar Gasca Arceo, usted compañera diputada Uterpe y su servidora, sesionemos a la brevedad posible para obligar a la unidad de transparencia a dar y proporcionar la información solicitada. Porque ¿saben con qué nos van a salir? Con que ahora tienen un plazo para darnos la información y nos van a dar vueltas y vueltas y vueltas. Ya llevamos más de un mes pidiendo la solicitud y nada. No puede ser que siendo un poder de este Estado y un órgano autónomo, no podamos tener la información. Las y los ciudadanos están pidiendo esta información y no les hemos podido dar respuesta. Así que compañeros integrantes de la comisión, diputada Tepi, yo te pido con todo el respeto que te mereces que por favor sesionemos a la brevedad posible. Compañeras y compañeros diputados, los invito a sumarnos a mi solicitud porque así debería ser, ya deberíamos de estar dándole respuesta a las y los ciudadanos de Quintana Roo con respecto a la transparencia y que no nos veamos cómplices porque dicen por ahí, sin deberla ni temerla, nos estamos volviendo cómplices de esta situación. Los ciudadanos todos los días, todos los días requieren esta información porque están preocupados también. Me preocupa mucho la falta de compromiso por parte del presidente de la mesa. Ya no podemos decir nada porque se sale hasta del recinto. Eso, la verdad, ha generado... Perdón, perdón, diputado Eduardo, no de la mesa, de la Junta de Gobierno. Usted ha demostrado un trabajo impecable. Bueno, dentro de la mesa. Pero no, compañeras y compañeros, la falta de respeto que ha mostrado el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política ha sido ya bastante. Ha hecho varias declaraciones donde nosotros salimos sin deberla ni temerla, aclarar los temas. El diputado Gustavo debe dar la cara, debe darnos respuesta. Y si esto no sucede y si la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos no da seguimiento a mi propuesta, entonces seguiré los temas y los caminos legales ya conducentes para que las y los ciudadanos puedan tener las soluciones, las respuestas y puedan sentirse representados por cada una y cada uno de nosotros. Es cuanto y muchas gracias.